La vida de los rusos todavía no experimenta grandes cambios, pese a las sanciones de Occidente, pero la incertidumbre sobre el futuro crece y la sociedad comienza a fracturarse entre el apoyo a la invasión de Ucrania y las incipientes protestas que reclaman el fin de la guerra. Las sanciones impuestas por Occidente, como la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de pagos SWIFT o el cierre por la Unión Europea y Canadá de su espacio aéreo, ya condujeron a un desplome del rublo del 30% el lunes. Las empresas rusas se ven forzadas a pensar cada vez más en independizarse de la banca internacional y de los suministros de productos y materias primas importadas. Desde el 24 de febrero, miles de rusos en más de 50 ciudades del país han salido a múltiples protestas en contra de la guerra, con al menos 6.481 detenidos. Manifestaciones que podrían crecer si la cuerda de las sanciones comienza a apretar más duro y si trascienden las cifras de caídos en la campaña todavía ocultadas por Moscú.